Ay, 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 o sea que lo vaciaste en la cita. ¿Cómo ves, baby? Pilo, ¿qué tienes que decir de mí? ¿Qué tienes que hacer con mis novios? Tú te lo buscaste, tú le preguntaste. Hacia empezar esta historia, la que fue todo un desastre. Me dijo que con su ex, tú te acostaste. Tremenda bebecita, la que más te balconeaste. Esto es muy fuerte. Realmente es muy fuerte. Nunca aflojas, nunca aflojas. No soy como tú, 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 no soy como tú, no soy como tú, 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 no soy como tú. ¿Y una floja? ¿Cómo ves una bomba a la que estabas soltando? Bueno, si dijera. Sándala, no te lo guardes. Oye, me cerrad, que lo que a ti te arde. Tú querías que hablara y ahora no quieres que ladre. Tú te llevas y no te aguantas. Tú te llevas y no te aguantas. ¿Qué pasó con ese código, oye, amigas? Es que tanto presumías que no le tirarías. Eso es muy fuerte. Realmente es muy fuerte. Nunca aflojas, nunca aflojas, nunca aflojas. No soy como tú, 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 no soy como tú. No soy como tú, 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 no soy como tú. ¿Y una floja? Ahora se hace la víctima y se pone a llorar. Lo bueno es que otra vez tendrá un rival y chao, chao. Aquí siempre contamos lo bueno y lo malo. ¿A poco ya se te olvidó tus citas con Gonzalo? Ay, perdóname. ¿Y no vas? Disculpa, porque la pantalla es otra. Ya fuera te acuerdas con todo. A ver, tranquila, por favor. Qué fuerte. No, discúlpame, no las dos, por favor. A ver, bebecita, ya. Silencio. Ser rap, bebecita. Hablemonos con amor. No, Carmen, no las detengas. Apenas está empezando lo bueno. Esto ya parece Laura Bosso. Que pase, desgra... ¿Qué? Ah, no. Ah, que es un programa familiar, lleno de amor, corazones, mariposas. Sí, 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 sí. Como sea, ya déjenme ver mi novela de las 5.30. Nunca pensé esto de ti, Daniela. Yo tampoco. Yo no te dije nada malo.